¿Sabéis que la suciedad que tiene el cinturón puede hacer que este no recoja bien? Te voy a enseñar a limpiarlo. Ya lo vamos a utilizar en un recipiente con agua limpia, un desingrasante, una valleta de fibra y una pinza. Lo primero que vamos a hacer es sacar el cinturón por completo, que lo hayamos sacado entero. Ponemos la pinza para que este no recoja. Introducimos el cinturón dentro del agua y echamos desingrasante dentro del agua. Pasados 15 minutos, sacamos el cinturón del agua. Vamos a poner agua limpia y aclaramos el cinturón. Ya con la microfibra secamos todo el cinturón. ¡Listo!